Para que en el día de hoy estemos celebrando con júbilo un año más que cae dentro de la celebración del Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte, quien con sus ideas y sus acciones hizo posible que hoy nos pudiéramos llamar y estar llamando dominicanos con orgullo. De manera que el día de hoy, además de las fiestas, además de que las dominicanas y dominicanos van a celebrar de acuerdo a como sienten el fervor de esta fecha patriótica, también queremos que reflexionemos acerca de la vida de Duarte y de los trinitarios y de todos aquellos que hicieron posible que hoy estemos viviendo en una república dominicana libre y soberana. Porque como dijo el padre de la patria, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Y hoy tenemos patria, hoy tenemos honor. Buenos días y muchas gracias. Estamos reunidos en el nombre de la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios que es nuestro Padre y la unión de su Espíritu Santo. Los felicito con la puntualidad. Gracias.